No me gustó así, pero dale otro chingal Están buenos señores, cámaras en las redes Para la calle, con el reportero loco Siempre se la luce, esta vez con el gofio ¿Quién ha comido gofio? En la escuela yo comí, no sé tú Así que, cámaras, Fai ¡Ave María! Yo no hago nada de eso, hermano ¿Cómo usted lo hace? ¿Pero? ¿Quién es la pregunta, maestro? ¿Y eso? ¿Qué me está afortunado? ¿A respecto a cómo compró mamá? ¿Usted va diciendo que hiciste droga? ¿Ey, qué es lo que? Un kilo ¿Qué es lo que, papá? Un kilo Óyeme ¿Tú sabes lo que es el gofio? No El gofio es harina gruesa de maíz Tostada Con un tono de azúcar Eso es el gofio En la escuela te lo daban mucho ¿No lo llegaste a comer? Sí ¿Te recordaste? Sí Mira, yo tengo un poco de gofio aquí, mira Mira Nosotros vamos para que tú conozcas el gofio Dale un poco a él Entonces Ponte cómodo como tú estabas Pruebe ese gofio A ver qué sabe Bien Lo bueno A mí no me sabe igual Espérate Coño 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 Choo No me pare No me pare nada Ese gofio Yo creo que le falta un poco de azúcar Le falta un par de azúcar Le falta un par de azúcar Ya tú sabes Le falta un chingo de azúcar Y está bueno así Yo tenía hora ahí, por favor ¿Qué tú quieres con hora? Venga, trabajame Tocó a trabajar Tocó a trabajar hoy ¿Está bueno el gofio? Sí Venga, trabajame Tocó a trabajar Tocó a trabajar hoy ¿Está bueno el gofio? Sí Otra vez, reportero loco Pero tu noticia Hermano, lo que pasa es Que estábamos haciendo un experimento ¿Recuerda cuando tú eras niño? Tú comías gofio, ¿verdad? Sí ¿Mucho gofio? Sí Ok El gofio es algo Que es de nuestra gastronomía De nuestro país Por eso vamos a ¿Se acuerda del sabor? Vamos a No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo Dale un poquito a él de gofio Para que él Solamente tú vas a probar ¿Tú entiendes? De la brisa Prueba un chingo de gofio A ver qué sabe ¿A qué sabe el gofio? Aznal ¿Eh? No, no No, no No, no Aznal ¿Eh? No, no No, no Ya Ya No, no, tranquilo Tranquilo Vamos a comer gofio Ven No, no, compay Óyeme El gofio Es algo gastronómico Es algo gastronómico Dame, dame Verá ¿No quiere? Oye, mi hermano Verá ¿No quiere? Oye, mi hermano ¿Eh? Un poquito Dame gofio No, no, tranquilo, mira No, no No, no Espérate, espérate No, no Tú Yo sé qué tú estás haciendo No, no, no Espérate ¿Eh? ¿Qué tú estás trabajando? Mira, el gofio es algo gastronómico en otro país Ay, mi hermano Es para que tú Sienta el paladar del gofio No es lo mismo Tú ver el gofio Que comer gofio Ya Come gofio Eso es comer gofio Come gofio Eso es comer gofio Ahora ¿Y eso qué? Eso es llenarme de gofio Ahora ¿Y eso qué? Eso es llenarme de gofio Está bien, hermano, mira Dímelo a la cámara Amén Cámara, pa' Está bien ¿Qué es el gofio? El gofio Una comida De nuestro país Cuando niño Lo mejor Para comer En la escuela ¿Te daban gofio en la escuela? Ese bueno es la comida ¿Eh? Ese bueno es la comida Para la escuela Come un poco de gofio La brisa La brisa ¿Te gustó el gofio? Está bueno Está bueno Dame más gofio Dale más gofio a él ¿Qué tal el gofio? Ya está bueno Yo no quiero más ¿Qué tal el gofio? Ya está bueno Yo no quiero más Está bien Entonces, mira Nosotros vamos a ir Para no perder la esencia Coge un poco de gofio Para no perder la esencia De lo que es el gofio Vamos a comer los dos juntos Come un poco Y yo voy a comer otro poco Yo voy a comer otro poco Por ahí que lo que es ¿Qué pasó? Así no, espérate No, no me eches gofio así, loco No, pero tú me ensuciaste Tú me ensuciaste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jolene ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú me sabes Ah No Ay ¿Qué pasó? ¡Suscríbete!